Bueno, pues por ahí les vamos con un videíto más, observen vamos a cortar unos chilitos perones para hacer unos escabeche, en escabeche a ver ahorita cómo va a quedar esto y ahorita les compartimos pero miren lo que está aquí también unas guindas que sabrosas están un poco aciditas vamos a seguir cortando los chiles ok, bueno pues miren vamos a hacer unos escabeche, vamos a poner unos jalapeños y unos perones, qué curiosos están estos si parecen habaneros pero también son perones ok, le vamos a poner zanahoria vean nada más zanahoria, laurel una cabecita de ajo esta cebolla grande pimienta grande y así es como van a quedar estos deliciosos chiles en escabeche con unos frijolitos ay no más van a ver cómo van a quedar hay que sofreír poquito la zanahoria para que agarre esa textura es que si no, no queda igual si no va así, no queda con la misma textura hombre, queda bien deliciosa así una pequeña sofreída y les vamos compartiendo una pizca de sal ahí va, hombre van a quedar ya esto también como la salecita es al gusto dependiendo de la cantidad que vayan a hacer aquí en esta ocasión pues es un buen puñito de chiles y pues ahí ya se le tantea lo que es la salecita esos hay que abrirlos tantito de la punta para que no van a tronar porque vean cómo se inflan y luego peligro que truenen ahí y pues se quema uno para evitar algún accidente y vienen los chilitos y la idea es compartirles como siempre las cosas bonitas que se hacen por ahí de repente y pues para si quieren hacerse algo así puedan hacerlo igual los perones también pues se le abre tantito la punta a que no se inflen y van a la cazuela ya está oliendo bien rico acabo de comer ya está hambre me dio otra vez van a quedar bien deliciosos ok hay que retirar un poquito la zanahoria porque ya se está dorando además tiene que todo 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 igual que quede todo bien no debe de quedar demasiado dorada no más sancochada sancochada exactamente esa es la palabra sancochadita el primero no quería arder la poderosa y ahora si ya tiene lumbre de más miren no más está ahí si ven oigan como truena que estulada si escucha y ahí está ya retirada la zanahoria y ahora si a moverle a los chilitos ahí para que queden bien bien doradito no más van a quedar ahí bien deliciosos miren como están quedando ya no más como está quedando esto miren tan de regreso las zanahorias ahora si ya todo quedó sancochado así bien miren ahí se le ve la textura todo quedó igual vamos con la cebolla así tiene que ir también en rebomaditas así a la cazuela y a la cazuela esto se le pone hasta el último ya vean con poquito que quede ahí sofreída hasta con ahí está va a quedar van a ver vamos con los ajos hay que partirlos por dependiendo del tamaño que tengan hay que partirlos ahí y van a la cazuela también el ajo en todas las comidas o en alguna cosa como esta no hombre le da el sabor pero delicioso seguimos con el laurel y se nos había olvidado un puño de orégano ese ya es al gusto también ahí miren es despolvoreadito a pimientos grandes eso ya es al gusto también ahí vean miren nomás miren nomás la textura que están agarrando bien sabrosos que están cayendo otro puñito de sal ande caray ahora si los dios y ya es al gusto de cada quien y vamos a ponerle un chorrito de agua esta ropa oh si lleva en esta ocasión se le pusieron como dos litros de agüita ahí miren hombre ok ya que están hirviendo así que quedan precocidos no muy cocidos se les pone el vinagre vinagre blanco ahí va el vinagre blanco mmm más o menos media taza una media taza más ahí fue al tanteo huele bien delicioso y van para afuera ahí quedaron los chiles en escabeche miren nada más bueno pues ahí quedaron los deliciosos chiles en escabeche nada más que creen mi gente en esta ocasión les debo la degustación como me viera yo pegándole un mordión no me enchilo para que quieren bueno pues ahí quedó saludos y bendiciones a toda la gente gracias por ver y compartir nuestros videos nos vemos